Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importarán, las de libros abiertos, de vidas, de caras, hay veces que por siempre caerán, que restos de un deseo sincero de éxitos en la barca de la la que nos importarán. Que ya no hay miedo, que nada tiembla. Sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen, copacabana y claqué. Así es. Así es, José. Cine desierto, sol en la cara, latina, riente, ron de caña. Domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas. Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello. Un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire para el tiempo. Así que atentos, todos al cielo, calma, quietos, cojan aire. Por ahí sí que tú ves, sí, vamos a ver. Que al menos quede el recuerdo. De aquel momento que fue perfecto, copacabana y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello. Un rayo de sol. Un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. Y para el tiempo. Y para el tiempo es un parpadeo. Y para el tiempo es un parpadeo, un rápido destello. Un rayo de sol que deja ciego. Y para el tiempo es un parpadeo. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy Cómo he llegado lleno de barro con algunos huesos rotos y la piel El color papel quemado me levanta el clavo y así dientes contra la pared ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y allá afuera buscaremos al malo y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver He ido quitando millones de alfileres de mis pies, veloz, sigo trepando si me resbaló No dudes que lo intentaré otra vez, tendré mucho más cuidado, toma impulso y salto, te va a faltar La ciudad para correr, escóndete, ya estoy llegando, he recordado, al ver tu cara por última vez Fuiste tú, ya te he encontrado Ya tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de llamar A voz en grito tus malditas atenciones, sube la fiebre de este pobre músculo impaciente Ya me separo del envoltorio, de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descartado A ojos cerrados, boca abierta, cuento tres y salgo Uno, dos, tres Y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver Y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver Y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver